Salir adelante ahora en la liga contra un lugar muy difícil que es el cuarto. Así como dices ya, ahora sí ya no nos tenemos un torneo. No nos, si o si no nos ha ido muy bien, pero tenemos una muy bonita oportunidad ahora este fin de semana contra el líder, ¿no? Yo creo que ahí se va a ver de qué estamos hechos. Y Lucholo es un muy buen equipo que se arma muy bien. Nosotros vamos a jugar en casa y queremos sí o sí los tres puntos. Quizá revisando los momentos actuales de los dos equipos, incluso un muy favorito de Tijuana, pero hay confianza en ustedes mismos, ¿no? De poder sacar este resultado. Sí, como dicen, nosotros confiamos en nosotros, en nuestro trabajo. Como te digo, nosotros tenemos que empezar ya a sumar. Porque ahora sí que ya la derrota ya sería separarnos mucho de los que empiezan a aspirar a calificar, ¿no? No podemos dejar estos, ir estos tres puntos. La verdad estamos en casa con nuestra gente y tenemos que salir a proponer desde el principio. Pero ya es el 50% del torneo y se tienen menos puntos en esta jornada que el torneo anterior que no se calificó a Liguilla. Entonces es complicado lo que viene para Santos. Sí, pues que la verdad, ahora sí que nunca se sabe, ¿no? Podemos agarrar una buena recha de muchos partidos y calificar como si nada. O lo contrario, pues ahora sí que si empezamos a perder, ahora sí, como dices, ya estaríamos quedando fuera. Y la verdad, ninguno de nosotros quiere eso. Te digo, todos estamos muy conectados que ya tenemos que empezar a sumar sí o sí. Como te digo, el grupo está muy motivado porque vamos contra Cholos, el equipo que va punteando. Y pues bueno, nosotros queremos ganarles. Estamos seguros que podemos y tenemos que sacar la ventaja de estar en casa. ¿Qué crees que está fallando? Porque contra León, pues, le sacan el partido al final y anoche también el gol que los eliminó al último. ¿Qué crees que está fallando por ahí? No, pues yo quiero un poco más la concentración. La verdad, sí, en los últimos minutos nos han estado metiendo golpes que nos han quitado triunfos y la verdad, sí, sí duele muchísimo. La verdad, bueno, el partido contra Querétaro, nosotros teníamos la ilusión y la esperanza que lo podíamos sacar aquí, ¿no? Pues la verdad, también allá les regalamos el partido. La verdad, un 5-0 sí es muy difícil levantarse. Nosotros quisimos echarle todos los kilos, todas las ganas, no se pudo. Pero bueno, contra León, igual el grupo no dejó de confiar, ¿no? Solamente al último perdimos la concentración. También el segundo gol de ellos fue ahora sí que un golazo. La verdad, León de tiró. Enfrente del balón había como seis jugadores de nosotros, ¿no? O sea, no es que alguien haya querido defender ese balón. No es que haya dejado esa marca, la verdad. Le pegó el ego, simplemente le salió el ángulo y, bueno, la verdad sí nos dolió mucho ese error. Regularmente se habla de la ventaja que tiene Tijuana cuando juega en casa por el pasto artificial. Pero esta temporada también han demostrado como visitantes, ¿no? Es por eso que están ahí de líderes. ¿De qué hay que cuidarse de los cholos? Bueno, como te digo, es un grupo que se regrupa, un equipo que se regrupa muy bien. La verdad, la idea de Daniel Guzmán siempre ha sido muy buena, siempre motiva muy bien a sus jugadores. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Cuando un jugador siente confiado, muy confiado en sus cualidades, puede llegar a hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que Daniel Guzmán es muy bueno para eso. Pero te digo, nosotros tenemos que salir aquí a atacarlos, buscar el primer gol. No tengo ninguna duda que así podemos desesperarlos, ¿no? Y que ellos caigan en nuestro juego y que se sacaran nuestro triunfo. ¿Qué hay que cuidar, aparte de Juan Arango y su tiro libre, o Dairon Moreno? ¿En si el equipo, qué es lo que pueden detectar para ganarles el día del sábado? Sí, Dairon Moreno es un jugador muy inteligente, ¿no? Es un jugador que aprovecha muy bien los espacios, los espacios a los defensas. En eso sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, Juan Arango que tira muy bien los tiros libres y cobra muy bien todo eso. Hay que tener mucho cuidado en las faltas, ¿no? De fuera. De verdad, sí lo he visto y la verdad, si no es gol, pasa muy cerca. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ese jugador. Hablas de hacer el primer gol, pero con un control límico tan peligroso como Tijuana, es demasiado aviazado, ¿no? Y hay que tener que defender unos patos en el tío y la música en el sábado. No, pues así como dices, metiendo el primer gol no nos podemos tirar atrás, la verdad, porque Tijuana es de los equipos que siempre están atacando. Al contrario, yo creo que tenemos que ir siempre hacia el frente, ir buscando cada vez más ventaja, pero claro, también siendo inteligentes, no podemos dejar espacios atrás. Como te digo, tienen jugadores muy verticales y sí hay que tener muchísimo cuidado. Oye, Alonso, te cambio un poquito el tema porque viene el partido de selección ya el 28 de este mes y el 31. Pues Miguel Herrera ya te conoce, pero ¿crees que la mala racha que está viviendo Santos afecte para que pueda ser considerado? Bueno, pues aparte de la mala racha, yo creo que un técnico yo creo que le da más prioridad a los jugadores que están jugando en liga que en copa. Y ahorita pues he estado jugando más en copa. La verdad, pero sí he estado entrenando muy bien, muy duro. La verdad, sí quiero volver a retomar mi titularidad primero aquí en el equipo. Estoy muy seguro de mí mismo que lo puedo hacer. La verdad, ya he recuperado, me siento muy bien y cada vez creciendo cada vez más a pasos grandes. Y bueno, no tengo ninguna duda que empezando a jugar, haciendo lo que sé hacer, por ahí podría ser llamado, la verdad. Nunca quito esa ilusión de mi mente y tengo muchas ganas de regresar a la selección. ¿Estás en la 22, no? Sí, en la 22, pero bueno. Bueno, siempre estar en cualquier selección de México, la verdad, para mí es un gran orgullo, ¿no? Pero lo máximo es, claro, estar en la Madrid. Pero esta selección puede competir en los Panamericanos e incluso en los Juegos Olímpicos y generar esta cama de jugadores como lo hicieron hace un par de años. Sí, así como dices, la verdad, en esta generación hay muchísimos jugadores muy buenos. La verdad, yo creo que se pueden armar hasta tres elecciones. Ahorita hay muchos jugadores jóvenes buenísimos. Hay que luchar por un lugar, así como dices, hay Panamericanos, tiene Pro Olímpico. Bueno, ya ganando el Pro Olímpico, estoy seguro que es lo que se tiene que hacer, pues, están las Olimpiadas, ¿no? No, es algo muy importante y la verdad está la vara, nos la dejaron muy alta, la verdad, pero como te digo, el grupo está muy bien y no tengo ninguna duda que se puede volver a lograr lo que se hizo anteriormente. Gracias.